Hoy tuvimos la grata sorpresa que los cuatro personal de los imputados en la causa de la malversación y el robo al hospital Iturraspe se hicieron presentes para trabajar en el día de hoy. ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen ahora, más allá de obviamente que esta causa todavía está en marcha porque no ha llegado a juicio? Y nosotros estamos preocupados porque no queremos que vuelva esta gente a trabajar acá con nosotros. A ver, nos estafaron, estafaron a la comunidad, nos estafaron al personal, estafaron al hospital y van a volver acá a trabajar como si nada. Acá los compañeros estamos totalmente indignados, creo que no tienen ni que pisar el hospital. Estamos hablando de una defraudación, de una estafa, ¿de qué cifras, de qué montos y por cuánto tienen? Mirá, aparentemente es desde el 2021 lo que se pudo detectar hasta ahora y es una estafa que rondaría los 38 millones de pesos. Que con toda la actualización y todo, rondaría los 100 millones actuales. La facturación nosotros no la volvimos a cobrar después de que sucedió esto que fue en el mes de octubre, recién cobramos, al fin de mes pasado, cobramos octubre, noviembre y diciembre. Estamos todavía sin cobrar enero, febrero y marzo que ya terminó. Todavía por consecuencia de todo esto que sucedió, que se está reorganizando y se está acomodando. Porque había 567 empleados, truchos, fantasmas que esta gente persiguía en la facturación y que realmente eran compañeros fallecidos, jubilados y cambiados de nombre. En cuentas que se destinaban esta gente que hoy vuelven a estar con nosotros acá en el hospital.